Empezará la letter con el trailer Empezará la letter con el trailer Ya queda nada, queda cero coma No te has perdido nada, empieza ahora la letter Empieza ahora Solo te has perdido, solo os habéis perdido, si entráis ahora A Yoshida jugando al Zelda en la Switch Así que puede ser que no haga mucho caso a la letter Yoshida y esté jugando al Zelda Pero bueno Siempre, son puntuales, ya es la una Empezará el trailer, yo me callo, ¿vale? Durante el trailer me voy a callar No hay sonidos en el stream, por cierto Así que no os preocupéis No se va a tapar nada Van a arreglar todos los problemas del raideo Hostia, todos A ver Lo pongo en grande, lo pondré así de momento Porque no tengo No No Gracias por ver el video. 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 El 23. ¿Vale? Ya esperábamos que era el 23, ¿sabes? Vean pues el trailer y todo. Venga. Y el 30 es a batch, sí, exacto. El 30 será a batch. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí. Acabas dos días después de mi cumple, madre mía. Hola a todos. Por cierto, Dr. Alice, muchas gracias por la sub. Muchas gracias. Bajísima. El trailer. El trailer. El trailer, qué bueno. La música. La música, tío. Esta dungeon llena de bicho raro. Y hay una escena que sale en la luna. La luna del vacío. Que vemos a los personajes por ahí. Pero no creo que se pueda ir. O sea, no creo que podamos explorar esa zona. Será una escena y ya está. Pobres loborrits. Imagino que iremos a la luna esa. A partir de nuestra luna, en fin. Eso era PvP. Ha salido un segundo. Mira, mira, los furnishings de fuera. Los furnishings. Un montón, ¿eh? Te podrás montar ahí. La hostia. Puede que chapemos. Puede que chapemos el vacío desde la luna. Me ha dado entender esa escena. Ya veremos. O tal vez era para entrar. No sé. Da igual. O tal vez era para entrar, no sé. Da igual. Bueno. Tenemos tumorcito de... De boss. Había uno que daba miedo. Parecía un boss del Final 13. El que sale con... Que parece como un medio castillo. No sé qué me suena. Me suena un poquito la estatua de Zodiark. Ese boss. Vale, eso es para la historia. Que lo puedas hacer ya con los personajes. Torelis. Eso te interesará. Mira, este, este. Míralo. Y aquí estarás en la luna, pero no creo que se pueda explorar ni nada. Mira. Eso será... El boss y ya. A saber cómo es en el Extreme. Yo creo que en el Extreme se fusionará. Se va a fusionar con Vertra. Tiene la pinta. Tiene toda la pinta, eh. Hola, Musi Musi. Musi Musi modo offy. Es que... Madre mía. Madre mía. Dicen que han tenido que elegir las escenas... Con mucho cuidado. Para no spoilear, imagino. Dice... ¿Eso es un squid o un octopus? ¿Quién sabe? A saber. Dice, ya has visto la mecánica. Cuando hace eso, viene seguido otra cosa. Se la releases el día 23. A ver... Por partes, ¿no? Eso es lo típico. Lo nuevo es mi escenario. Tatarion Devor. ¿Que irá...? ¿Por dónde irá? Ah, vale. Acabará con todo el Stormblood. Global community. Ah, sí, sí. Y más Hildibrand. Ah, por las 6.45. Que eso sería... Si será en mayo... Ay, Anugio, muchas gracias por la sub. Tanigoro, mejor gol. Pero bueno... Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Nos vemos en la FanFest, por cierto. Ya estaré buscando la chaqueta. Así es. ¿Cómo se puede romper este patrón? Es muy bien. Tataru con Gallos, me gusta. O no. Tal vez es una historia triste. Porque todo lo que rodea Gallos... Tristecido. Todos se conocen. Perfecta fecha para el Diablo. El 16. Calla, que a mí me llegará todo de golpe. Ah, el Diablo. Bueno. No. La Raid es el día 30. Es el martes 30. La Raid. Tendré una semana de Raid normal y después Diablo. Y después del Diablo, Final 16. Hostia. ¿Crees que es hora de cerrar el personaje? De Gallos. Tú lo cerrarías ya. A ver, en verdad no quedan más cabos sueltos con Gallos. Y remover más lo de Garleman. Lo de antes del meteorito. No sé. A ver. ¿Has estado en Norteamérica? Antes sí. ¿Por qué otra vez? Bueno. También ha ido para el Final 16. En verdad. Yoshida ha viajado mucho. Que vino aquí a España y todo. Imagínate. Ya. 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 Es que Gallos. Podría tener más. Más papel, eh. A ver. Es que con Nael. Con Nael. Que parece que lo cerramos. Nael. Pero no. A la Nael. Vaya. Nael tiene mucha backstory. Dori. La medio cerraron. Porque. Con la 1.0. Y luego con el trial y todo el rollo. Pero. Yo creo que hay cosas por ahí. Tal vez. En la 7.0. Nos hacen la reconstrucción de Garleman. Es muy probable. Como. Como Isgard. Y ahí nos colen algo. Iré subiendo y bajando el volumen del. Del directo. Acorde a lo que enseñan. ¿Vale? Nael. ¿Quién que era? Nael. Era. La que estuvo imbuida. Por. Bahamut. E hizo que cayera el Dalamut. Y se fue la mierda al 1.0. Y empezó la. La 2.0. Al Realm Reborn. Era una imperial. Era una imperial. De alto rango. De una familia. Un poco. Con muchos problemas familiares. Y hay un trial. Hay un trial donde. Sale Nael. Sale. Del. Del mecha. Del arma. Si. El Wine Raven. Wine Raven era. Me lo acabo de inventar. He hecho una fusión con Armored Core creo. Bueno da igual. La Nael de la 2.0 es su hermana. No pero Nael en la 1.0 era chica. O sea es la misma en verdad. Quiero entender. Cuando. Cuando te cargas a Nael en la 1.0. Se cristaliza. Cae en el suelo. Y se convierte en polvo. Y ese polvo se va Dalamut. Y cuando hacemos. Los trials de Bahamut. La vemos ahí. La Relic también en la 6.45. Será dos meses después. Del parche. Así que. 30 de julio. A finales de julio. Tendremos. El siguiente paso de la Relic. Ah eso Hermana te lo dice. Ah vale. Hostia. Algo me perdí ahí entonces. Es que. Yo creo que era la misma. Me suena que era la misma. Tendré que mirarlo otra vez. ¿Cómo que Juli? 6.45. 6.45. La 45 suele ser a mitad de parche. La mitad son dos meses. No hay nada. Hay raid. Hay un montón de cosas. Está lo de la Lys. La historia nueva. El trial. De Aetherfont. Aetherfont. La후ca. Suena un poco a Aureka. Tiene un poquito pinta de aureka. Cuando esto sale esto seleccionado. La voraceía del juego junto con un Torella. Se ve como una charla un pelecuchaje. El planник lo suele decir maní un chiario. No. La fuente si es así, a pesar de que no se entrega esa pandanta. . y 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 ahora es la nueva guerra de la que habéis visto en el tráiler de la Dungeon vale, tiene algunos, bueno te recuerdan algunos personajes de Heaven's War lo de Nael me lo miraré bien que en la enciclopedia sale información de Nael lo voy a mirar bien, el nuevo Unreal hostia, este va a ser chungo, Skip Soar ya verás en el Party Finder Skip Soar hola Patti Patti, no te has perdido mucho bueno, te has perdido el tráiler, ya lo pondría en algún sitio, bueno estará en Youtube ya el parche el día 23 el martes 23 lo iré diciendo de vez en cuando a ver esta no Nueva raid Pandemonium Anabasellos Anabasellos No se me ocurre ningún chiste con Anabasellos Que le debo un chiste Anabasada Hostia, Anabasada Pues es un buen nombre Todas las que se llaman Ana Es decir yo Te llamas Ana Pues ya está, es tu raid Ana Obregón Ana Obregón Hostia Bueno salía algo congelado En la raid, tal vez es una cosa Congelada por ahí De Ana Obregón ¿Quién sabe? Ana Vasellos, Anabasada, en fin Bueno a ver Veremos Ana de besos Ana de sellos Ana Basada Ana Basada Tiene su qué Y si será la conclusión ya de Pandemonium Recordad que la primera semana De la 6.4 Es decir el Martes 23 Estará la raid Pero solo a la normal Ya no hacen eso de sacar la raid normal Y la sabbats el primer día Después de años batallando Con esto Al final lo sacan una semana después Yo prefiero eso Hago la primera semana Todo el contenido de Trankis Crafteo Me equipo todo el equipo de raid Tal y cual Durante una semana entera Y después ya sabbats Es lo mejor Antes lo que pasaba Es que la gente que venía por la tarde Que trabaja por la tarde Llegaba a casa Hacía rápido rápido la historia No se leía nada Y pum La raid Y ya está Y se saltaba un montón de historia Ahora yo Yo lo prefiero así Me parece mucho mejor Sé que están los hardcore riders Que lo quieren todo el primer día Pero La historia también importa Hay que respetar eso Hacía yasco en los jr jr n'a se ageru 本当ですよね 12報告が入ってくるとすごいそうだんだろう 採用めとございます a続いて参りましょう 雨 そしてバリアント男女そしてあまりアンダンジョン第2弾が6.45ないままこちら6.45 はい espera voy a ir guardando cosas de mientras vale variante criterium ya de はい de stormlord no vale eso habrá que hacerlo voy llamando a l'ia 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 hay que hacer esto inmediatamente también para la 6.45 donde la donde la relic bueno habrá que esperar un poquito aún no he completado el modo difícil de las criterium actuales lo tengo pendiente me interesaría completarlo vale las criterium también voy a guardar aquí las criterium bueno las varian criterium todas estas lo voy a ir tweetando todo vale para los que no podéis ver bueno algunos me estáis viendo desde la oficina como muy bien はい はい はいそして続いてこちらです どうぞ はい グレーン編のコンテンツサポーター対応が 進みます いやいや いよいよね 来た よね ここまで まあまあ まだあと ね 残ってはいるんですけど グレーン決戦 アラミンゴ までは アラミンゴ まで あの トレラにも ちょっと 映ってたと思うんですが はい ずっとも 帰ってくるのか みたいな ざわつきありましたけど アベルペポネタメルドラシバリアムが ね グレーンなんで ね ね はい 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 そして続いてこちらです どうぞ グレーン編のコンテンツサポーター対応が 進みます いやいや いよいよね 来た よね ここまで まあまあ まだあとね 残ってはい ここまで まあまあ まだあとね 残ってはいるんですけど グレーン なんで バルダルハド まあ 今 前回も公開しましたけど こんな感じになりますし フレーン決戦 アラミンゴ eso que es? duty support? ah vale duty support que lo hemos visto en el trailer ya hemos visto algunos Dungeons eso como cada que lea Laure que pasa? que pasa? はい 完了しましたので que pasa? zona intenta convencer ancho para la criteria ah vale bueno ya ya me lo podías haber dicho por telegram a ver pero si si a mi me da igual podemos ir los de siempre ya está lo que pasa es que ese contenido es difícil tenemos que darle caña aunque bueno han hecho hace mucho DPS estaba muy bien este modo osea esto de aquí que sacaron de que puedes usar los NPCs para pasarte historia me encanta porque hay mucha gente que no le gusta ir con gente a a las Dungeons y eso es perfecto eso es perfecto además que habilita a la gente que no le gusta el online por así decirlo a que se pasa la historia y ya está como cualquier otra Final Fantasy hay gente que no le interesa el aspecto online y dice mira me voy a pasar la historia del 14 y ya está pues con eso perfecto se pasa la historia solo y ya está tiene la historia y listos ignorando el aspecto online o tocándolo rozándolo mínimamente los trials si que los tiene que hacer con gente pero bueno tú estabas viendo pero no escuchando hasta ahora vale pues si lo voy tuiteando pinca pvp adjustments oh front line por favor que añadan rival wings a las front lines por favor eso es muy importante por favor hace falta ya estoy leyendo la traducción pero no dicen nada que no haya dicho ya ah bueno sí eso es importante eso no lo había comentado no hace falta hacer las primeras criterio ni varian para hacer estas nuevas eso es importante el blue mates también se separa para las 6.45 para las 6.45 casi todo lo van a mover para las 6.45 bueno pero igualmente este contenido es normal que lo pasen ahí aún tengo que pillar todas las spells que quedan las nuevas de blue mates aún las tengo que pillar o sea tengo trabajo que hacer aún no 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 vale y no la el星 que le van a poner más logros tío le van a poner más logros la de horas que me he pasado yo ahí pescando y si el parche sale el día 23 el 23 y la Rite Sabbath el día 30 Ocean Fishing bueno todo esto ahora están enseñando las portadas para los que no habéis entrado en ninguna letter van enseñando las portadas luego lo van a extender un poquito lo van a explicar un poquito o sea que ahora enseñan la portada pero luego los detalles bueno Alagant Tombstones se quedan las que tenemos ahora semanales tiran para atrás y quedan hasta un cap de 2000 sin cap semanal, vienen las nuevas lo típico ah las hadas de los Scholars ahora se podrán convertir en Carbuncles bueno en un Carbuncle en un color como sea daltonico no me acuerdo cual era pero un Carbuncle que no puede tener el Summoner creo recordar que dijeron la otra letter eso ya lo comentaron en la anterior Alagant Tombstone es de la risa off comedy ya es que recordad que los Thompson son USBs de los Alagant o sea dentro habrá información imagino que los Alagant Tombstones de este parche tendrán chistes o algo así los Yarsets hasta 100 los Yarsets son lo que los presets de equipo que te puedes hacer con los Jobs hasta ahora tenemos 50 creo creo porque yo tengo el tope creo que son 50 ahora 100 mira me haría mejor mejor porque yo tenía distintos sets para distintos momentos por ejemplo tenía el Black Mage normal de PvE o el Black Mage de Thea o el Black Mage de 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 BOTJA tenía 3 Black Mage puestos pues podrás hacerte distintos sets Dalif sigue odiando la expansión a mi me encanta han puesto muchas cosas nuevas lo que pasa que claro no es para todos los públicos todo no está al gusto de todos Jepicons ah vale el chat log vale eso es lo que bueno el último apartado dio un poco de controversia porque había un addon que lo tenía no sé qué bueno se están copiando de los addons en mi opinión no el juego tiene que progresar y ya está aquí no hay copia puede puede que se hayan influenciado por ello si es quality of life que se copian y ya está pero quiero decir que no todo va a ser una copia ahora cuando en la 7.0 pongan texturas de más calidad no es que se hayan copiado de nadie es un update y ya está porque había unos hilos en twitter rollo se han copiado de esto se han copiado de lo otro muchas cosas ya las prometieron desde la 2.0 y salen ahora otros updates a ver podemos ver el total bueno eso no lo tenía ya no entiendo muy bien ese update a ver si lo enseñan después o sea lo de las las gafas que están en el apartado fashion ahora se podrán ver mientras luchas es decir te podrás poner dos gafas a la vez y me lo ponía me ponía por ejemplo el scholar el artifact del scholar tiene unas gafas y te puedes poner unas de sol encima y se veía o te pones las de sol las gafas de sol que te puedes poner en la frente y luego te pones encima otras gafas de sol y tienes dos gafas de sol pues ahora se podrá y en combate eso si es un quality of life cuidado a ver que leo el scholar más inteligente del reino porque tiene más gafas cuantas más gafas más inteligente esto me parece también un quality of life interesante que puedes hacer glamour ya de distintas distintos orígenes que tengas el equipo perfecto ya el sumum sería desde los retainers pero quiero que añadan más pestañitas a lo de glamour porque eso es elegir un glamour situacional dices hostia me voy a cambiar esta arma ahora mismo solo esto y te lo cambias pero yo quiero más pestañitas necesitas más glamour es que no son suficientes 20 no son suficientes 20 pestañas no a partir de 100 pestañas podemos empezar a hablar podemos empezar a hablar y el espacio del armory ese no me acuerdo como se llama el armario 800 es poco ya lo tengo lleno yo ya lo tengo lleno y tengo los retainers llenos necesito 1600 para empezar para empezar a sentirme un poquito ya que no tengo tanto peso encima por favor tú también lo tienes lleno es que claro tanto glamour y no hablemos ya del armory que está ahí guardado de eventos pasados esto también está lleno por eso si queda ahí por siempre vaya vale a ver voy a ir updateando el tweet también he puesto cosillas a ver qué dice el motivo porque el dresser y el armoryre no están implementados porque lo han programado en otros momentos y la gente responsable del código es distinta y por los coders en la audiencia tal vez no tengo que explicar lo problemático que es programar eso ya job adjustments que nos cambias que nos cambias lo que molaría lo que molaría es que el cover del paladín fuese un cover de verdad y funcionase en tankbusters de sabbats sería muy cheto pero me encantaría que el paladín tuviese esa utilidad extra o que le pongan un raise al paladín ya puestos a pedir ya ya pone escudo cura hace cover balancear vale 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 no no cambian mucho más simplemente el daño vale cambian un poco el damage bueno está bien está bien el balanceo siempre está bien sobre todo si el balanceo tiene motivos porque es verdad que hay veces que como pasó con el machinist cuando salió Yoshida dijo git gut básicamente que el machinist estaba balanceado lo que pasa que era muy difícil de usar y el factor random pues afectaba mucho y Yoshida dijo git gut pero después sí que lo cambiaron el machinist por algún motivo siempre tiene algo tiene algún puntito ahí de de que está que no está del todo balanceado no sé me da la sensación siempre hay algo vale a ver que vais a cambiar que dicen vale desde la región de Japón han recibido mucho feedback del Dark Knight los otros demás tanques estarán bufaos o sea el Dark Knight no entonces vale han extendido algunos bufos 30 espero que se refieran también a los del paladín por favor me gustaría me gustaría mandar el escudo muy lejos que a veces tengo problemas ahí de situarme en un sitio concreto de Japón que raro no sabía creo que falta otro punto aquí falta otro puntito a ver que bufos ponen ahora puedes llegar a personajes que están muy lejos eso no incluye a los heals ni nada vale solo bufos dice entonces tu Black Knight aún tiene que estar cerca hola las Ley Lines 30 metros dice no chat las Ley Lines no serán de 30 metros te imaginas ya todo el mapa son las Ley Lines del Black Knight y ya está todos contentos ninguna queja el Black Knight se convierte en sumuno ah pues se han cambiado vale pensé que no Usability a ver para ti a ver a bien 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 la verdad que era un poco putada lo del Paladín que que te jodiera el combo en mitad ahora a ver ah vale pensé que ponían más cosas del Paladín vale pensé que ponían más cosas bueno pues nada me conformo me conformo con este cambio estoy cansado estoy cansado de que me corte el combo sobre todo el mágico cuando hago cualquier cosa ahí espera no sé por qué se había puesto el inicio ahí abajo es que el Paladín por suerte por suerte lo han bufado bastante bueno bufado lo han cambiado un poco me gustan mucho los cambios de ahora ya me gustaba el Paladín antes pero ahora me gusta bastante más y si le sube la utilidad también vale y lo del Jump lo del Jump es un buen cambio para los Dragoons porque siempre les pasaba lo típico de que hacían el Jump cuando salía un área en el suelo y no se podía mover entonces simplemente lo han hecho una animación y ya está o sea hará el Jump según yo entiendo hará el Jump pero visualmente tu personaje se podrá ir moviendo mientras se hace el Jump ya no será estático Jump y ya deja de estar estático no ahora será haces el salto y te puedes ir moviendo y vuelves al sitio donde estás movido y antes no se podía saltar mientras estabas Bound no lo sabía eso es que el Dragoon no lo he usado mucho bueno igualmente como todos sabéis los Dragoons se seguirán muriendo así que tampoco les va a salvar la vida así que LOL Dragoon siempre estará ahí eso no les va a evitar la muerte el Dragoon se moría en el 11 el Dragoon se morirá en el 14 eso no va a cambiar los otros roles también tienen algunos cambios dice no solo los tanques pero los detalles serán en las patch notes vale vale voy a publicar otra vez perdón estoy pasando las fotos vale así la gente todavía juega Ranked yo lo dejé yo dejé el PvP las Ranked vaya yo las abandoné porque estaba muy cansado pero aún así Crystalline Conflict es divertido es un buen modo de PvP a mí me gusta mucho bueno como siempre empezará la nueva serie de tenéis hasta el día 23 para subir a nivel 25 las series recordad que a nivel 15 tenéis una montura y a nivel 25 tenéis Glamour 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 acordaos la forma más rápida de subirlo es hacer Crystalline Conflict un Ranked lo hacéis un Ranked y hasta ganáis un montón de puntos de PvP un montón de experiencia os lo quitáis de encima podéis hasta subir un Job ahí dentro os da experiencia y si ganáis os da el doble de experiencia así que os lo recomiendo también para subir de nivel es un buen sitio para subir de nivel vale os iré subiendo también los cambios de PvP en Twitter voy a hacer ahí el resumito en la temporada 7 de las playas bueno lo típico eso es lo típico en verdad eso es lo típico está en cada parche ah no espera hostia no 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 eso no estaba entonces los que rankeen en el top 100 de esta nueva temporada podrán poner un efecto especial a las armas o sea tendrá brilli-brilli tiene brilli-brilli mierda ahora han puesto un motivo para bueno a ver es un brilli-brilli un poco así asá pero tiene brilli-brilli eso solo en los top 100 es que no quiero volver a hacer rankets por favor no me deis motivos para hacerlo ya arranqué muchas temporadas y os digo que me dolió la cabeza me dolió la cabeza de rankear me jodieron me jodieron mucho tengo que volver a rankear de verdad yo no suelo gritar en los juegos me da igual cuando me matan cuando juego el lol me da igual o sea me río si me muero pero en el pvp del final me pongo es que no streameo no streameaba en las temporadas importantes que quería rankear si o si en el top 100 no streameaba porque grito me pongo vamos no me reconoceríais no quiero rankear de verdad no quiero rankear estoy muy tranquilo vivo una vida tranquila una vida zen en el pvp de tranquis no quiero volver a eso por favor por favor ya han acabado con los updates de pvp ya me han jodido la vida muy bien perfecto siguiente gracias ay ya me han jodido yo entro pvp a no saber que estoy haciendo pues la rankear la rankear es que hay que tenerlo todo super calculado oh la no interfaz me gusta es como crystalline conflict prefiero esto prefiero esto se ve mucho más claro se ve mucho más claro porque cuando lo ponen a la derecha está muy apartado y tal esto lo puedes tener arriba del todo en chiquitín aunque sea y lo ves mejor mola mucho más me gusta mucho más es como crystalline conflict voy a poner esto también pues me gusta mucho más así más claro ¿ha dicho honkai? ¿honkai? vale van a ajustar también los daños también bueno van a balancear un poquito más parece la verdad que me da la sensación que jobs como el summoner algunas habilidades hacen menos daño hacen menos daño no sé por qué me da la sensación bueno sí que están están balanceados de alguna forma pero eso en las frontlines en crystalline conflict el daño está súper bien es el correcto pero en las frontlines tiene que nerfear al ninja porque al ninja le estás pegando se queda poca vida y se va y no lo pillas da igual aunque vayas con montura da igual el ninja os lo aseguro que el ninja en las frontlines está muy bien está súper bien y los samuráis los samuráis si le pegas le rozas cuando tienen la ulti pam se carga como bueno todos los que le hayan pegado se los carga de one shot pam ya está el samurái también tiene tiene una ulti muy potente skill issue o sea haces una OE en frontlines que no te enteras que hay un samurái y te jode pero no lo daba ya ah vale o sea hasta ahora las diarias de frontlines daban experiencia de series pero no no un extra o sea ahora darán extra perfecto pues ya está una frontline al día saca al médico de casa no una frontline al día y tendrás las series updated menos dateadas borden and ruins oh vale quítalas quita quita ruins por favor que ahora salga que ponen rival wings en la rotación que salga rival wings anugio bueno imagino que tendrás todos los jobs subidos pero yo yo estoy usando aún me quedan dos jobs por subir porque soy un slacker de cuidado subo los jobs coleando pvp y cambiándome dentro a otro job que me guste y así los he ido subiendo todos el dancer no le he tocado no le he jugado en pvp ni nada lo he subido a 90 así no le he tocado y hay otro y hay otros jobs se puede hacer eso tú coleas de un job de bardo por ejemplo y dentro te cambias a summoner pero la experiencia la lleva el bardo si si se puede hacer eso y es lo que he hecho con un montón de jobs digo vale coleo de bardo que me tengo que subir pero dentro me cambio a summoner ya está hostia ahora está está un poco más ordenado han cambiado el mapa entero han cambiado el mapa entero si que es verdad que el mapa no estaba del todo balanceado había cosillas ahí hostia bueno más igual vale es que había algunos cristales que estaban en el quinto pino para algunos y para otros estaban muy cerca de la base entonces ya más o menos dependiendo de donde empezaras de la gran company pues ya sabías que tenías un poquito más de ventaja o sea vale no podrás ir a la base de otro a quitársela ya no existen ahora es a pelearse a darse de hostias y los grandes y los tomelith grandes y pequeños harán respawn o sea ya no será random harán respawn random también pero respawn podrá volver a salir al mismo sitio hostia será más violento será más violento este modo ahora más de lo que hay más violencia más violencia bueno bueno está bien está bien prefiero así porque parece un mapa más ordenado un poquito más ordenado que antes era un poco cash sobre todo para los cristales hay que irte al quinto pino para para todo vale a ver si me sacan la fotito esta final hay otra vale cuando matas a otro personaje te sigue dando los puntos bueno cuando te mueres ahí también pierdes puntos y se lo das al otro equipo bueno parece que será más rápido y si en las frontlines te puedes cambiar de job todo el rato siempre y cuando estés en la base puedes hacer hasta return puedes hacer return vuelves a base y te cambias de job dices va ahora en medio del combate en mitad de la frontline me cambio a white mate si te cambias y ya está pero te cuenta siempre con el que has coleado si coleas con un nivel 90 te da las chapas si coleas con un nivel que aún no ha subido 90 te da experiencia gorubeza 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 ya tenemos a gol jossi jossi ¿Qué es eso? voy actualizando el tweet pues se llama The Voidcast Dice o está mal escrito y el hairstyle que pedí eh, mola mucho la arena Yoshida vaya fotos te haces hola la la ah, la musiquita la musiquita del meme se pondrá inmortal Yoshida bueno, los que tengan miedo a las alturas suerte mucha suerte si, es como es la Battle of Four Fiends pero modificada ah, espera, me están llamando perdón sí, la Me llamaban del trabajo y ya está. Tiene que solucionar una cosa rápida. Solucionado. A ver. Que os voy leyendo también. Aquí. ¿Qué han dicho más? Este cubo solo se ha hecho para este combate. Y está claro que el wall no lo ha hecho para... No lo ha creado, vaya. Y dice, chat tiene mucha imaginación. El cubo puede que se expanda, se abre, quién sabe. El cubo... Tal vez se abre y sale algo de dentro. Yo creo que solo es el lugar donde vas a luchar y ya está. Pero bueno, tal vez tenga algo más. Es chiquito, ¿eh? El sitio es chiquito. En comparación a otros... A otros trials. Bueno, igual de chiquito que... Que muchos extremes. Pero para ser uno importante... Me da la sensación que es pequeño. Porque pensad que Yoshida es un lalafel. O sea... Se ve entre comidas grande, pero no es grande. Es... Pero el mayor es... D alsoio. ¡ T radio! T radio. ¡ Sí, t radio. No se han salido mecánicas Spoilers Spoilers de mecánicas Me estáis apuntando Mecánica Hades Mecánica Hades No se que Bueno este Estará disponible El primer día Tenemos algo que hacer Los de Raid Tenemos que tirar Tirar este A ver si enseñan lo que dropea Es el extreme Si exacto Tendremos cosillas para hacer Que ganas de escuchar también la música Y todo que hay en el parche Y tengo muchas ganas de ver Que pasa después De este combate Concretamente Os sumo un poquito la música Lo que pasa es que habla muy fuerte Que están explicando más Vale esta noche ya eran más No van a spoilear nada Vale Vale Arigatouz El arma de Golbet El arma de Golbet será bis Cuando el set de Kraft Para progregar Si Bueno Seguro No será la de Shabbat La bis Bueno no Claro La de Shabbat No La de Shabbat No Todo Kraft Todo Kraft De verdad Si la de Trina Tienen 10 más de nivel Seguramente A ver A ver No pero de Kraft Como que te la puedes Pentameldear Ah Pero si que es verdad Que yo normalmente Cojo la No me la crafteaba El arma Ya no me acuerdo Casi nunca me acuerdo De esto Es como un reset mental Cada parche Que nunca me acuerdo Si la de Shabbat Sigue siendo mejor Al inicio del siguiente 10 O no Pero no Será la de Trial O Kraft 645 La de Shabbat Se va a la mierda Siempre tengo Siempre tengo problemas Con eso No se porque Nunca me acuerdo La pinga Siempre será la más La más fuerte Hostia Es bonita Tiene como estrellitas La espada Hostia Esto en la lafel Quedará muy tosco Pero bueno En la lafel Quedará un poco Llevo un armario Ahí Oh La de Hostia Para el Warrior Para el Warrior Le quedará bien Sobre todo Porque tendrá sentido Las sierras Que salen Cuando haces el ataque Buah Pero me vuelven Me están llamando Pero me están llamando Nacanaka Cacique De design Si No 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 Vendrata es más fácil del juego, ¿no? Algo en forma. Y pues... Río騎士 The effects... ¡Suguee! 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 ¡Animation! ¿Se viste el beck? ¡Suguee! ¡Ninja! ¡Suguee! Y no paran de llamarme ¡Madre mía! Vale, ya está Sonido al máximo Ha enseñado armas, las he estado viendo todas Y las de ninja molan, parecen de cocina en verdad Las de ninja parecen de cocina para cortar salmón Madre mía Madre mía Son las armas del concurso Sí, que lo han puesto aquí Por si no lo habéis leído Son del design contest Que hicieron hace bastante tiempo ¡Hostia! La de bardo Tiene una florecita ahí Y que dispara Ah, vale, que las flores están en el... Son como las plumas, ¿no? ¡Hostia! Es bonito Y la de ninja parece de cocina ¡Oh! Parece una pistola de corsario Madre mía, cuántas armas Pero estas son las que han pasado, ¿eh? Porque ya están diseñadas Son las que ya han pasado Esto es una pelota Mmm Demo No sabe cómo mirarlo Ah, sí No sabía cómo mirarlo Es de dancer, pero tiene una espada muy larga Mira, esto cómo... ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eso cómo lo van a hacer? ¡Hostia! Con una luz Sí, pues se han puesto un montón, ¿eh? Yo no me esperaba tantas Madre mía Otra El pajarito Quiero ver... No han puesto que se ve en la portada No lo han puesto Bueno ¿Qué más? Ya... No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no A ver... Estoy descargando las imágenes Para ponerlas en el tuit Espero no dejarme ninguna Sí 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 Hostia, qué guapa esta, ¿no? Es como un dragoncito Y la llama Hostia, la de Red Mage, tío Y además irás con la llama así en la mano Y la espada en la otra Hostia Está muy bien Madre mía ¿Pero cuántas armas? ¿Cuántas armas? ¿Cuántas armas? Madre mía Hostia, solo se pueden poner cuatro fotos por tuit Vamos a ver Hostia, qué libro Eso Le das un golpe Deberían subir el DPS A melee de los libros Como estaba en la 2.0 En la 2.0 Era importante hacer Daño a melee Con las armas Porque escalaba bastante bien Vale, esto el astro, ¿no? Esto el astro, sí Esto el astro Pero como que... Bueno, las cartas no cambiarán, supongo Sí Madre mía, cuántas armas ¿Ya está? Otra Hostia Hostia Para el Sage Me gusta, me gusta, me gusta No soy Sage, pero esto Junto con las alas de hada Quedará muy bien El paraguas Hostia, el paraguas, tío Ya tocaba, ya tocaba Estoy guardando aquí las imágenes rápidamente El paraguas, tío Qué bien Además le queda muy bien con el emote de victoria El paraguas le queda muy bien con el emote de victoria Al Blue Rage Le queda súper bien Y no se abre, dicen, no se abre el paraguas Pues está bien, porque... Yo leí en un libro De autodefensa Que un paraguas es una buena arma Un paraguas cerrado Puedes apuntar a la espinilla Así que el Blue Mage tiene un nuevo ataque Ataque paraguas ¿Cómo se consiguen? No lo sé No lo sé, no lo han explicado A ver cómo quedan, ¿no? Creo que no lo han explicado Cómo se consiguen Seguramente de chapas O... Algunas de craft Está mola, eh Con el efectillo que tiene De... De agua o hielo No sé si es agua o hielo Menos la de Sage O sea, eso es el típico puño americano Pero con brilli brilli No lo sé, no lo veo No lo sé, es un rato Uf... No voy a publicar todas las armas Son demasiados tweets, no voy a publicar tantas armas, son demasiados, no puedo, lástima que no pueda poner más fotos. No las voy a poner todas, son demasiadas. Quedan bien, quedan bien. Yo quiero ver la del sage. Quiero ver la del sage. La del ninja parece un cocinero enfadado, la del ninja es un cocinero que está enfadado. Espero que se puedan teñir. ¿De dónde son estas armas? Nusnex son de un contest que hicieron de diseño de armas. No sé cómo se van a conseguir. Algunas serán de dungeon, otras serán de chapas, a saber. No lo sé, no lo han dicho. A ver si lo dicen. Bueno, espero que no me vuelvan a llamar del trabajo porque vaya tela. O para, ¿no? Me voy y no saben cómo se llama todo. Ana Basada. Pandemonium, Ana Basada. Venga. Ahí vamos, ahí vamos. Ana, la basada. Venga. O con la canción de Sashageyo, Sashageyo, Ana Basayo, Ana Basayo, ¿no? A ver. Descarro de la imagen. El bicho blanco tiene que ser interesante. Sí, además que se parece, a mí me recuerda, a la estatua de Zodiark. A la estatua, que hay de Zodiark que está así, con la oreola detrás y tal, desde la 2.0 que lo vemos. Pues esa estatua me recuerda a ese bicho. Tiene un parecido. No es exactamente lo mismo, pero tiene un parecido. No sé. Venga, demo. Demo de cuál. ¿De cuál vas a hacer demo, Yoshida? ¿De tumorcito? ¿De lucecita? ¿De castillo modificado? ¿De qué vas a salir? A ver. En breves, ahí media, seguramente hagan un mini descanso. Vale. Dedos limpios. Buena música. Subo volumen, ¿vale? Escenario enorme. Y redondo. Bueno, muchos escenarios redondos luego hacen que te caigas, pero bueno. Y no sé dónde estamos. Aquí. La música mola. Tiene letra. Ah, se mueve lo del fondo. ¿De qué es? ¿De dónde están? Sí. ¿De dónde estás? Así. ¿Cómo se mueve lo que es? ¿De dónde? ¿De dónde está? Es un remix Es un remix A ver si nos enseña el otro Le va a dar un golpe Es lo que ha dicho, esas líneas están muy en el centro No significará que tengamos que ir más adentro Pues puede ser que se rompa el escenario Mira, mira, ya está El escenario grande se convierte en pequeño Si, si, si Tiene voice acting, si Se escucha Confirmamos Que las ley lines no son de 30 metros Triángulo No se vale Eres inmune Es una nueva marker Si, si, si Que se muere No te muere Yoshida Que si no el final 16 que No lo jodo A ver La música mola Si este es el primero Como será el último Si, si este es el primero Como será el último Si, si, si te muere He de decir que la música del primer tier entero No me gustaba mucho Pero en el segundo tier este Me ha gustado Y el tercer ya veo que ha mejorado Se me hacía muy repetitivo en el primero Que te emisera la sorpresa ¿Tú crees? Y va a hacer lo que le dé la gana con el tiempo Y a tomar por saco Blade the buff En el modo normal Bueno nos dice lo que ya sabemos también Que habrá cuatro plantas Ah y el boss se llama Magus Cocitus Porque Lo han traducido vaya No se si en la traducción oficial será igual Pero se traduce a Magus Cocitus Magus Cocitus Magus Cocitus Magus Cocitus Magus Cocitus Estaba cocinando Entras tú y le molestas Entonces se enfada y se convierte en esto No se si en el juego estábamos Era no solo No se puse No se si en la traducción Lo han dirigido No la traducción Se debes Por lo tanto Si no en vez de matarlo No la traducción Dios eh q tos何者なのかね そうですまずまずそこからです どうしてもねぇ 仮面ライダーファイズっていう特撮をご存知の方はね オルフェノクにしか見えない 俺も最初アート見たときオルフェノクかって思ったもん 仮面ライダーファイズってねー 超名作なんですよ おすすめなんで 意味がわからない人はぜひ なんとねー 令和5年5月5日に ファイズ20周年で新作を作るよっていう発表が その前行われたんで ファイズ20周年かぁ そうなんですよ ファイズからもう20年ですよ なので ぜひねーあのー 見てないぞという方は結構いろんな配信系で見れるので ぜひご覧いただきたい işを集める皆さんに文多します いいわけで ちょっとね 一層井外はお店で見るは提高 は何もちろんだっていないと や sempre諦めの方を考えたら すごいジャンの方が変わっていうことは でも、何でも学ぶ人でも解る方が 聞いていないので いつも詳細かλε thing 家族の人も読みそうです Yo no tengo ni idea Hola Yoke, buenos días Sí, 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 sí Vale, eso es lo que dije antes Que han cambiado A bien, en mi opinión Que el Savage estará Una semana después del parche No estaba en el Honkai Cambian los rewards ¿Pero será algo nuevo esto o qué? Vale, ya nos darán lo típico De dos botas Vale, vale, bueno Eso está bien Así variamos un poco Está bien, está bien Así más variedad Porque es verdad que había semanas Que te tocaba lo mismo Los dos slots Y ala, venga Al menos ahora Obligatoriamente Tendría que ser distinto Bien Vale Podrían haber dejado de fondo La música nueva Ah Hostia El body lo tengo que dará El penúltimo boss ¿Cómo? ¿Cómo eso? Ah, vale Solo saldrá un cofre Y ya está Vale, vale Solo saldrá un cofre Pero el número de rewards Será el mismo Estoy haciendo el tweet aquí Con toda la información Más reward changes A ver Mythos exchange Ahora te pide menos Pero eso es para la normal Ahora es para la normal esto Es que Es verdad que tampoco Tenía mucho sentido Este equipo En mi opinión No tenía mucho sentido Porque está el crafteado Bueno Claro, le da más sentido Al crafteado Que es el mismo Item level Que este Lo que pasa es que El crafteado Pues Penta meldearlo Es técnicamente mejor Ah, no Son los libros Ah, es verdad Claro Los mitos Hostia Claro Savage Ride No sé qué estoy diciendo Me estaba liando Claro, son los libros Hostia Te piden menos Hola Oye, 6 6 Bueno, aún así Tendrás que hacer 8 veces El último Para las 8 monturas Pero 6 ya Hostia Bueno Nos ahorramos Bastante farmeo En verdad Sí Nos ahorramos farmeo Con esto Había leído mal No había leído Lo de Lo de Sabbath Joder Bueno Mira Mejor cambio Yo me estaba refiriendo A la raid normal Que tienes Un cap semanal De obtener unos objetos Pero claro El equipo crafteado Lo tienes el primer día De la semana Y lo tienes todo Pensé que era eso Bueno, este cambio Es mejor Este cambio Es mucho mejor Cuanto menos Farmeo Innecesario Mejor Y así la gente Se equipará Más rápido También Está guay Está guay Me gusta Ya no es 8-8-4 ¿Cuánto van a cambiar Las Rannix De Rann Reborn? ¿Cómo cambiar? ¿Qué tienen que cambiar? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? S ¿Qué? ¿Qué me he perdido? ¿Qué? ¿Qué hay que Track? ¿Qué Leinen Ah, vale, puedes cambiar los de 4 para los tierras de abajo, hostia Eso está guay también Está en el mismo rate, 1-1 Espera, voy a cambiar esto ¿Qué es bueno? ¡Ban Manin! ¡Pandemo ni ver! ¡Ten国編! ¡To lo que es bueno! ¡Pan Manin! ¡Pan Manin! ¡Pan Manin! ¡Pan Manin! Es lo que han dicho aquí en la traducción Puedes cambiar los libros de la cuarta planta Por cualquier otro de abajo Break time, 10 minutos Me voy a traer la comida Tengo sushi para comer Me lo voy a traer aquí Voy a hacer espacio Bueno, tengo un pokeball, en verdad Un tartar de salmón Y unos makis Ya está Sushi, exacto Pues hay un mini descanso Bueno, 10 minutos Y luego vuelven Parece que será una letra de 3 horas y media Más o menos Así que guay No Nos van a dejar con algo. Lo que pasa es que no sé lo que es. Ah. ¿Este vídeo? ¿No era uno fanmade? ¿O me estoy equivocando? No, no es este, no es este. O sí. Me suena, ¿no? Que ya lo vimos y también me suena. Bueno, de mientras voy a buscar la comida. Aquí está. Rapidita. Aquí tendría que poner mi anuncio del final. Hombre. ¿Te gusta Final Fantasy? Que lo ponga ahora. No. Uy, se les ha parado. Si se les para, lo pongo. Ah, el concierto. Hostia, volaron las entradas del concierto para Londres. Volaron. No queda ni una. Que lo ponga, no, no. Ahora no lo pongo, me da vergüenza. Yo tampoco voy, yo tampoco voy. Y aunque quisiera, no hubiese podido. Es que volaron las entradas, o sea... Volaron. Cada persona podía comprar seis entradas. Y se ve que nada más darle click, ya te reservaba seis entradas y... Se agotaron, se agotaron. Ese día en Londres haré turismo y ya está. Haré turismo y ya está. Salmoncito, aguacate y debajo hay arrocito. Voy a poner un poco de salsa de soja. El concierto hubiese estado guay, pero eso, que... Que ya está. Demasiado gasto. Y a suficiente gasto es... La fanfest. Y el viaje a Londres. Madre mía. Ya suficiente es. Como para añadir un concierto ahora. Que bueno, que me iré a hacer turismo. Tal vez me gastaré en dinero en otras cosas, pero bueno. Lo que sí que tengo claro es que voy a llevar la maleta medio vacía. Para comprarme cosas ahí. Hostia. Lo ha colado, lo ha colado, ¿eh? Ha colado el anuncio del 16. Con la versión MIDI que hizo Soken. Un día sí que se aburría. Dice, mira. He hecho la versión MIDI. Toma. ¿Lo tenéis reservado ya el 16? Va a ser una pasada. Va a ser una pasada el juego. Qué ganas tengo ya. Bueno. Para los que estéis comiendo... Que os aproveche. De momento me como el Pokeball este. Al salir del curro he ido a un super que hacen muy bien el sushi. No como el Mercadona, que está seco. Aquí lo hacen bien. Y he venido para aquí directamente. Pues... Ana, haz... Haz pre-order... Ahora ya te llamo, Ana. Haz pre-order de la Play 5. Todo. Venga. Ya está. Endeúdate. Endeúdate. Y ya está. Sé irresponsable con tu dinero. ¿Cuánto tiempo estarás en Londres? Estaré un día antes y un día después del concierto. Que no voy a ir. Del Final 14. O sea, estaré cuatro noches estaré. Pero eso. Haremos turismo el día antes de la Fan Fest. Oh, no. Espera. Bueno, sí, sí. Llegamos el día antes de la Fan Fest. Por la mañana. Tenemos todo el día. Estaremos el día del concierto. Y el día siguiente del concierto es cuando nos vamos. Pero no vamos al concierto. O sea, nos vamos un martes. Vamos viernes, nos vamos el martes. Si no, viernes. Vengo lunes y cuatro noches. Entonces va el día del concierto. Nosotros nos quedamos un día más para hacer turismo. Ya que estamos ahí, pues, de tranquis. Hacemos turisteo por ahí. Pero bueno, que en la Fan Fest, los que vayáis, estaremos a full ahí. Cuando llegue el día de la Fan Fest, en el Discord de Final Fantasy XIV es... Mira, ahora sí que puedo poner el anuncio. Va, lo voy a poner. Lo voy a poner, ¿vale? Hay un anuncio no oficial. De Final Fantasy XIV. Me da vergüenza, en verdad, ponerlo, ¿eh? Me da vergüenza. De hecho, no iba a ponerlo. No iba a poner el vídeo. No lo iba a publicar. Lo publiqué porque, mira. Porque dije, a la mierda, la vergüenza. Pero no lo iba a publicar, ¿eh? Que conste. ¡Ay! Víctor, muchas gracias por la sub. Muchas gracias. Va, voy a poner el anuncio, ¿vale? Lo pongo. No me matéis, ¿eh? ¿Cómo te ves esto? Venga, va, anuncio. Anuncio súper oficial, ¿eh? Hey, ¿te gusta Final Fantasy? Pues ahora tienes Final Fantasy XIV totalmente gratis hasta nivel 60. Explora el mundo mágico de Eorcea y recorre sus ciudades. Qué vergüenza. Adéntrate en sus mágicas tierras y descubre sus secretos. Enfréntate a temibles monstruos que te dejarán con la boca abierta. O también puedes huir de ellos. Entra en inolvidables aventuras con otros guerreros de la luz y... Espera, ¿no conoces a nadie? No hay problema. Final Fantasy XIV es tu comunidad hispanohablante. En ella podrás conectar con miles de jugadores en Discord y disfrutar de multitud de canales que ayudarán tanto a nuevos jugadores como a veteranos. Únete ya a Final Fantasy XIV utilizando mis enlaces de afiliado que dejaré en los comentarios. La prueba gratuita contiene el juego base y la primera expansión hasta nivel 60 por tiempo ilimitado. ¡Te esperamos! Te esperamos, vaya cringe. En fin, da igual. Lo hice, ya está. Dije, ¿lo hago o no lo hago? Al final, lo hago. Y cuando lo hice, digo, ¿lo publico o no lo publico? Y lo tuve que publicar. Ya está. No habéis visto nada, ¿vale? Borrad esto de vuestra memoria. Me da mucha vergüenza el vídeo. Cuando necesitas footage del gran Tanigoro, avisa. Vale. Ay, madre mía. No, es raro, pero lo subí a YouTube, lo voy a subir a TikTok, aún lo estoy editando porque en TikTok los vídeos son así. Lo subiré a TikTok también. Que ahora empezaré a hacer vídeos para TikTok cuando quiera hacer el monger, porque solo serán vídeos haciendo el monger. ¿Por qué parece que el señor del anuncio intenta venderme droga? Dije, ¿qué cosplay tengo del Final? Esto tengo el de Lauron. Y mira, dije, venga, va. ¿Te gusta Final Fantasy? Bien, volvido a lo que. Parche el día 23. En la raid, los libros. Por ejemplo, antes te pedían 8 libros para el body y tal, ahora te pedirán 6. Para piernas y tal también. Y para... Bueno, que los libros ahora en vez de requerirte 8 libros para la pieza, te requerirán 6 y 3. Yo veo el anuncio 5 veces al día, así que no lo borréis nunca. Por eso tiene tantas visitas. Es que me pareció raro que tuviese, por ser lo que es, 200 y pico visitas. Sin yo haberlo anunciado, o sea, puse el vídeo ahí y ya está. Porque el vídeo lo puse en Twitter. Pero no el de YouTube. El de YouTube ha subido las visitas solo. Y me parecía raro. Voy a gastar la energía del Honkai y luego sí está. Yo ya la he gastado. La gasté antes de empezar la letter. Y hoy Zelda, ¿eh? Aún no sé qué hacer. Si streamear... Si seguir streameando y poner el Zelda. O hago mini descanso y más tarde juego al Zelda. Hola, Luxas. El día 23, parche. Y he hecho un tuit. No te va a dar mucho trabajo de momento. Mira, he hecho... He hecho... Bueno, estoy haciendo un resumen en un tuit. Si quieres te lo paso. Aquí, mira. Con fotos y tal. Con capturas. Si te lo quieres ir mirando, lo voy a ir actualizando, ¿vale? Seguro avancemos. Y si anuncian algo importante que requiera traducción, lo he puesto en el comentario del tuit. ¿Vale? 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 Al de Reddit también, claro. Yo lo salgo de Reddit así que... No, si algún día lo traducen a español, será el A7.0. Y si no lo hacen en el A7.0, quédoslo de la cabeza ya. Eh, ¿y esto? ¿Y lo que le sigue detrás? ¿Qué es? Es el tier. Es el tier. Es el primer motivo es, los cristales de atrás. Es como la Aureola, pero en vez de Aureola, te siguen los cristales de atrás. Hostia, ¿el bardo? ¿Con ese sombrerito? ¿Van a enseñar todos los sets o qué? El del bardo está chulo, eh. Para la la fe, al menos. Uy, mira. La verdad que en este juego se curran un montón la ropa, eh. ¿Te gusta o no el diseño? Está trabajado. Y me sorprende, me sorprende que hagan tantos diseños. Como que nunca se les acaban las ideas, tío. Ah, ahí, ahí. Venga, a ver, a ver. Que no me acuerdo el límite de ítems de jardín que tenía. Creo que era el 50 o 60. Por ahí, por ahí voy al número. Aunque parte de eso ya no se lo explicaron en el anterior. Más gathering áreas, tal. Bueno, más de todo, parece. Pero yo quiero lo nuevo, nuevo. Lo nuevo, nuevo. Quiero ver eso, screenshotto. Pasa screenshotto. Screenshotto de cómo quedan los ítems fuera. Y mi pregunta también es, ¿se podrán poner los minions junto al Furnishing? ¿O los minions te cuentan como un slot del Furnishing que podrás poner fuera? El M de 30. 90. 90. Más de lo que me esperaba. 90. 90 es mucho, eh. Son tres mansiones. Los precios que van a subir los Furnishings de jardín, vais a flipar. Vais a flipar. Maravilla. Vale, los Strike Indomys y jardines no son normales. Vale, normal. Hay. Hay. si, ¿. Hay. 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 Ah, se ponen como glamour Vale, se ponen como glamour Uy, eso es raro, eh No, jardín no Los plots de jardín no se podrán poner Seguirá siendo exclusivo de housing Bueno Bueno, a ver cómo funciona Porque empieza a oler un poco raro Empieza a oler un poco raro Porque eso de poner glamour Al furnishing de la isla Tiene pinta de que Tendrás unos slots concretos Donde poner el furnishing Y que le pones el diseño encima Bueno, a ver Ahora veremos una explicación Supongo Lo bueno es eso, si es verdad Si tienes un furnishing uno No hará falta duplicarlo Tenerlo más veces Por ejemplo El árbol de Sakura El tan famoso y tan caro Si tienes uno ya está Lo podrás repetir Eso es lo bueno Visto así Lo veo un buen sistema Sigo publicando cosas en Twitter Sí Es lo que ha dicho Aquí ya lo han dicho en la traducción Que si tienes un ítem Se lo puedes glamourizar A 99 más La beta del diablo Ya lo jugaré yo Por mi cuenta No han dicho Cómo se sacan las armas No Sí ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que contaron antes Los que picaron el código De la isla No es el mismo equipo Que picó el código De las casas Entonces Yo entiendo Que esto Bueno A ver si lo enseñan Espero que podamos ponerlo Exactamente donde nos den la gana Pero si ya lo explicaron En el anterior stream Que no podían Así Me suena Que lo explicaron en el anterior O en otros O cuando sacaron la isla Que no sería exactamente Lo mismo que housing Porque no es el mismo código Pero espero que no esté Bindeado A slots A ver Espero que sea 100% libre A ver Vale Toda la zona azul Lo puedes Lo puedes poner Mucho espacio Pero solo aquí En la playa Vale 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 Ah A ver 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 Ah Ojalá Lo puedes poner donde te la gana Vale Perfecto Perfecto Ya está Ya está Y lo duplicas Lo duplicas Mola Mola mucho Me gusta Habrá gente que llene Todo esto de Moais Toda la isla de Moais Otro más Venga Pon una tienda O sea Una tiendecita ¿Qué dice? A ver qué dice La traducción No temo ahí Ya ha llegado Bueno me gusta Me gusta Si cuando decía Lo de glamourizar Y tal y cual Me sonaba algo malo Pero no no Perfecto Es lo que Es lo idílico Esto Moverlo donde te dé la gana Y ya está Contenido de calidad Endgame Esto es el endgame Además puedes duplicar Es que lo que mola es eso Que puedes duplicar Los four missing Yo voy a hacer un camino De De Los árboles Sakura Ya veréis Bien Giancarotti Mira aquí Es que hoy es día de Live Letter Estamos comentándola Eso es el store Por eso los prisms Que tienes El tab de la derecha Pone lo que has puesto El de izquierda Ah Es una lista de glamours O sea En un futuro No hará falta Ni que siquiera Lo tengas encima Tuyo Es una lista de glamours Había 125 Que me pareció leer O sea Puedes tener una lista De glamours Y no hace falta Que lo tengas encima En tu inventario Ni nada Lo registras Imagino Y ya está Decir Mola Mola A ver voy a guardar Otra imagen Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No han hablado de la Relic. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. es lo mismo que otra vez es igual es lo mismo ブーブーアクションがあるかといいますと次のページを願いします 全5種類ございます バリアントケアルバリアンとアルティメイターのパリアマイロレイズバリアンとスピリチュア ランパートということでそれぞれ回復だったり挑発だったり いろんな機能がありますが自分のロールが持ってないところをこれで埋めていくことができるっていうことですね まあケアルとランパー入れとけば安定ですよ そうですね はい はい これをいつでも入れ替えできますのでとりあえず試してみるとアイラルにできるというものです というのがバリアントダンジョンでした はい けくとでフォロワース 続いて es れべルコッチューザLab って千かodleシープー エィコイコリアンとアイラルも altijdの菌はレベル90の4人 で挑戦したり エイロブ的CultOfTheLamb tropストロースの encontraうそろ えは タンク1 ミダー1の3人がいすぎるしかないey タンク1大use エイラルが1とラム2を減えてる人がいるのはチームの2つの前に 見た目はバリアントダンジョンに似とりあえずづらい 共同� webの中で二人は割らく programmer del栄浴わし母 レメイラム・蓋が何学存在します48 Joder, pues ahí no funcionaba Yo lo quería hacerme ahora yo Vale, esas son las criterias Es lo mismo Es una secta, es una secta Estoy creando una secta Es una secta Ahora les queda por comentar Más cosas que mostraron al principio Pues lo tenemos que hacer este Hay que hacerlo Y el anterior también Que no leo el que Ah no, no, no lo encontré No lo encontré ¿Existe de verdad la traducción? Para Savage habría que convencerle Es como un extreme en verdad Dificulta extreme ¿Y no? Y no lo tienes nada por ahí Variante dungeon Variante dungeon Dificulta Dificulta A ver A ver Seguro que nos mostrará con quien vamos Con quien vamos a ir Con quien Vamos a ver Ah pues no, vale Hemos vuelto a la isla No, vale No, vale No, vale No, vale Hostia Con el ricachón de los negocios Era pesadete ¿no? ¿Por qué? O sea, me parece súper random Algún Algún sentido tendrá para la historia Pero me parece súper random Me parece muy random Hostia No me lo esperaba No me lo esperaba Como mucho Rauban Así de repente Que no pintaría mucho ahí Pero Hostia Pensé que iríamos con Hien Dice que la historia será muy interesante Y que a él le pasó Le pasó muy divertido Vale, vale Bueno, si te habla más del personaje y tal Vale Los Sky Pirates Hostia Pues sí Bueno Tiempo al tiempo Porque las criteriones y todo eso Le irán poniendo Es algo que irán poniendo Con el tiempo Por mucho que guardes el lore Ya lo hemos visto O sea, hay foto Ah Yoshida Ya está, ya la has cagado Ya está Ya hay fotos En la prensa Bueno, están explicando lo mismo Que nos explicaron la primera vez Que mostraba las Criterion Va a entrar solo Con las habilidades de tanque Y no sé qué más La de healer Ve necesario explicarlo otra vez A ver Está bien que lo explique Pero Luego Lía Imagino que lo expliquen Al final Hay un update de algo Al final De la letter Hay algo Al final de la letter Que nos incumbe Veremos Si lo anuncian Yo creo que sí que lo van a anunciar Y en vez de puertas Son como portales En el NPC te recomienda Yo nunca me podría solear una de estas En cuanto a historia Porque hay que hacer unas cosas extra Rollo Hace un emote a esto Entregar el item aquí Que a mí No se me ocurriría nunca Alia Alia y antes de la letter Yoshida ha estado jugando al Zelda Aparece con la Switch En el camino de la vida, el camino de la vida también cambia. Así que hay que buscarlo. ¡Hoo! 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 Ah, se muere de repente. No nos va a escolar mucho. Igualmente está alargando un poquito la letter porque... No habrá nada más. ¡Eh! Se les ha ido el audio. Ahora ha vuelto el audio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! En esta forma todas mi opinión... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si Yoshida juega así Yoshida juega con teclado y ratón Porque aún no he hecho mi guía con mando Cuando haga mi guía De jugar con mando Jugará con mando Aunque es verdad Antes yo le vi jugando con mando Yo creo que no sabe jugar con teclado y ratón Y que juega con mando Porque en otros streams Jugaba con mando Si no, siempre he jugado con mando Por eso se le hará raro Bueno, muy Master Race Que es un clicker Es un clicker ¿Para qué va a jugar con mando? Si tiene el costo ese que diseñó solo para él Y luego lo puso en venta Si, el K-Pad El K-Pad El K-Pad va muy bien Yo en el Lost Ark jugaba con un K-Pad O tengo uno de Razer Bueno, me lo pillo solo para el Lost Ark Y lo puedo usar para otros juegos Como el... El LOL mismo O cualquier shooter Va muy bien el K-Pad Es muy cómodo Y tienes acceso a botones adicionales con la mano Está muy bien Malditos clickers Que hacen click a las habilidades Que hacen clicker Vale Nos va a enseñar todo el run No, no Hay algo incrustado en el árbol O tallado Es una cara de reptil raro Yoshida, ¿se te van a ir las acumulaciones? Ah, ahí está Ha pillado el monigote Ya ahí quedó el agujero Pobre árbol ¿Dónde vas? Ya no quiere seguir No va a estar mal El mapa está bien, mola mucho El mapa está bien Bueno, no va a seguir más, ¿no? Se ha quedado ahí Se nota que Yoshida juega bastante al Black Mage Porque mantiene el buffo, ¿eh? Constantemente Yo cuando usaba el Black Mage Igual Lo intentaba mantener constantemente Es como una manía Es algo que se te queda En segundo plano en tu cabeza Que tienes que irle dando Al menos una vez cada 10 segundos Antes de que se te vaya Es Ryu The Street Fighter ¿Qué es eso? Ah, es un ninja Ninja un poco raro ¿Qué es? Es como un maniquí, parece O no sé Tiene una pose muy rara Pose de ninja Pero el cuerpo es muy raro ¿Su muñeco? Hanamichi no Yakuza Se llama el bicho No, pero es una persona, sí Tiene una pose muy rara Es Gara Tiene la arena aquí atrás Gara de Hacendado Sí, tiene la pose estándar de ninja Pero parece tan delgadito y raro No sé Lo tendrás que memorizar esto Venga, memorízalo La da una Es una Shinobi, sí Es una Aura Oye, como muy buenas las habilidades, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Le dio Ola, se deja matar No nos deja ver más mecánicas Es una Aura, es una Aura Ninja Aura Es una Aura Y es ninja porque Aura me ves Aura no me ves Sí, vamos A ver, qué enseñan ahora Ese sistema dio Día de Hacendado se puede jugar todo ¿Qué es lo que se hace? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ¿y de veras? ¡Ayuda! 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 Mira que glamour. Es de chica mola. Está guay, está guay. Hay que firmear esto. Lea, hay que firmear esto. No es genderlock, please. A ver. A ver. También me gustaría ir de novia con Mila la fe. Dicen que no son muy para pelear. Y que recuerdan a Nobunaga. Montura. A ver, ¿cómo es la Montura? ¿Qué será? Un kunai. Volador. No es una montura esto. ¿La fe no es una montura? Sí. Miren. Cállate. Las armas. Hostia, esta enrolladita. Oye, los dragón han recibido al fin el update que necesitaban para el jump. Que no lo dije antes. Uy, esa pechera. Parece la pechera de The Bouncer. El juego de Square Enix de Seguratas. Me recuerda un poco a The Bouncer. ¿Será por los colores y todo? No me acuerdo que se llamaba el prota. Dancer. Están enseñando con el amor. Hola, Haku. Me voy a hacer main samurai, dice. Sí, hay otra chaqueta con capucho aquí. ¿Será la misma? Pero otro color. ¿De dónde saldrá? ¿Qué tiene en la mano? ¿Es una pistola? ¿O qué es? Hostia, no veo lo que es. ¿Es un libro? Ah, vale. Hostia. Pues que muy raro. Uy, esta iba a decir. Jonas, muchas gracias por la sub. Muchas gracias. Es de Black Maid, sí. Muchas gracias. Pero no sé dónde. Pero no sé si le han dicho por qué hay arriba. Ah, Crafted Gear. Crafted Gear. O sea, este equipo es el crafteado. Es el crafteado de PvE. Imagino que es el de PvE. A ver, a ver. Ahora nos enseñará la montura. Porque es lo que había dicho al principio. Había dicho, os voy a enseñar la montura. ¿Otra cama? Pero con muñequitos. Vale. Hostia. La cama que ya existe, ¿no? Un chocobo y un osito. Maravilla. ¿Para cuándo está la montura para dos, te imaginas? Sí, ¿no? ¿Para cuándo la alfombra de Aladdin para dos personas? La alfombra que ya existe. Y no se cae, y no se cae. Ya existía una cama. Pues si no, lo sabíais algunos. Ya hay una cama. Pero esta tiene más cosillas, por ahí. Ya, una montura de cama, pero para más gente, por favor. Aunque pareciera más turbio, pero... ¿Solo esa montura? No, mira, esta también. Mad Kips. Habrá más, imagino, que no enseñarán también. La del Tier, por ejemplo, no lo enseñarán. Habrá unas cuantas que no enseñarán. Uy, ¿y esta? Hostia. Esta será de las Criterion, seguro. Esta es de las Criterion, o Variant, vaya. Este da miedo, ¿eh? ¿Y si no eres Lala, también sales ahí dentro? Imagino que sí, ¿no? Si no eres Lala, también entras. ¿Y si no es? Sí, es un tacto. Lozbo, lozbo, lozbo. Sí. Sí. Como sí, el triterion, está tan horrible. Entonces, la tendrías... Es una clínica, está mojada. Sí, lozbo. Ah, pero ¿esto no existía ya? O la de la flor no existía aún. No me acuerdo. A ver, voy a guardar lo de las monturas, que lo voy a poner en el tuit. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Iba a su espalda. Vale, hostia. Como no lo meten en los mapas nuevos, bueno, en los mapas que ya existen. Eso llevando un roe. Venga, suerte. también se cambia bien se transforma así molan eh, estos, no se, estos me gustan a ver, lo guardo también a la he twitteao, voy actualizandolo le hace mucha gracia es que hombre, está currada la transformación del otro que existe también que quiere hacer que está intentando meterse ahí no sé ninguna más dice que esta es su favorita oh, y el monito y el monito se sube, se sube tiene pinta de subirse hace que se sube full monke full monke full monke venga monito madre mía se abrirá porque estos a veces se abren por la mitad y muestran algo dentro el digimon es un digimon esto parece que tiene mucho sueño eso sí sea común oh mira el gentleman mira lo que mono va va con una mochila atrás que es lo que lleva atrás que lleva detrás es nutria steampunk es nutria steampunk porque atrás creo que también lleva parece unas alas raras o cosa es una mochila pero es algo mecánico que lleva atrás algo steam pero muestra la parte de atrás que tiene unas alitas vale parece un galicat oh perro ninja este será el más buscado este será el más buscado este va a ser el más buscado como mola roe monster hunter ahí yoshida seguro que ha metido mano monster hunter venga monster hunter rise ¿a que sí? dilo yoshida confiesa tiene el logo de ninja en la frente ¿qué es el más buscado? ¿qué es el más buscado? ya te lo que yo como mola ¿qué es el más buscado? así es el más buscado ¿qué es el más buscado? sí así es el más buscado esa es la minion de Saya a ver que enseñan más ya está los minions ya están ahora algo más va falta anunciar las últimas cosas supongo hasta aquí pero algunos announcements joder aún falta no van a comentar nada no van a comentar nada ah vale no hablan del parche pero hay announcements al final no van a anunciar a ver el de Las Vegas será en julio vale más o menos esas fechas es la 6.45 la Relic más o menos porque son dos meses después pues si será más o menos esa fecha ya habrá salido el parche ya habrá salido el parche si ahora lo subiré Jonas lo subo tal cual acabe el stream no han dicho cómo se van a conseguir pero si no lo dicen será o Dungeon o Craft o algo ya están hechas o sea saldrá este parche ya lo sabremos quedan dos semanitas ¿qué están diciendo? a ver a ver que traduzcan vale vale que no han terminado aún para la FanFest vale tienen que anunciar el de la 2.0 o una cosa a ver si hablan bueno de la de Londres no creo que hablen que van a contar ¿presentation? siguiente ¿qué? ah eso lo he entendido en japonés que bueno que imagino que dicen que lo van a streamear ¿no? ¿qué nos está enseñando? ¿qué nos está enseñando? ¿de Gael de Taraya? eso también ah también están en la europea oh ese combate es que en muchas FanFests ponen combates adicionales por ejemplo en la de en la primera que hicieron de Europa hicieron la de Odin por ejemplo en la de Alemania pusieron a Protoúltima en la de París pusieron el combate contra Jojimbo antes de que saliera online siempre en las FanFest te ponen un combate nuevo que no está accesible en el juego seguramente después este combate lo podrás hacer en el juego más adelante imagino que la 6.5 o así que lo pondrán pero de momento de Gael de Taraya pues mira y si se lo curran que no lo sé si lo van a hacer este año cuando te cargues el el bichejo te darán una camiseta pero no creo que lo hagan hace tiempo que ya no lo hacen rollo I beat tal patch note reading el mismo día hacemos party de 24 pero Ayane Ayane tú te vas a cosplayar o no que nunca lo dices nunca lo confirmas entonces yo al final no sé mantenimiento de 24 horas bueno así seguimos jugando al Zelda dos semanas después no sabes ahora no sabes te lo pregunto tanto que al final no te vas a cosplayer se han acostumbrado a hacer esto de comentar las patch notes no está mal lo que pasa es que creo que lo hacen cuando ya está el server up me quiere sonar ah no 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 o si 6, 7, 8 de la mañana no pues es un pelín antes de que abran los servers parece ah mira eso la versión 2.0 eso es lo que iba a decir que saca la versión 2.0 de Immers es el único que sabía de esta leyblether que lo iban a anunciar anuncia la versión 2.0 aquí no lo van a contar pero os lo cuento un poquito por encima porque yo lo sé los que tenéis Immers imagino que escuchabais los sonidos muy enlatados de las armas y tal sobre todo los sonidos que venían de robots y de eso aquí ya se escuchará un poquito mejor se escuchará más más como más fantástico pero realista se va a escuchar bastante mejor no hace falta pagar nada más es un update gratis que van a poner y ya está se va a escuchar mejor básicamente mira bueno aquí lo explica esta parte de aquí de más depth y claridad en los en los audios de enviromentales del mapa en sí se escuchará mejor ya no será tan enlatado un río se escuchaba el río como si estuviese grabado sé que era más realista pero se escuchaba como grabado ahora ya no se escuchará así se escuchará más real ya quitan quitan mucha chicha de encima y encima te consume menos CPU y todo o sea se escuchará mucho mejor ahora Immersed ah sí ahora son 30 días de trial lo suben lo suben y lo importante de aquí abajo es que los que ya probáis tenéis 15 días podéis volver a hacer y no creo que no son 15 días son 30 días es un reset son 30 días otra vez no es que los que ya hayáis probado tenéis 15 días no son 30 siempre siempre 30 así que ya sabéis eso es lo único que sabía yo de esta live letter y que más o menos podía prever cuando era el parche porque se les me dio con lo pero sí sí y que Shoken bueno aquí no lo explican a no ser que lo estén diciendo en japonés pero Shoken ha estado muy pendiente de este update muy muy pendiente porque de hecho Shoken fue el que de los que impulsó esto al final y que ha estado muchísimo para este update o sea que ha querido pulirlo del todo y hasta la versión 2.0 digamos que es como la versión súper terminada de Inmers si le queremos poner un nombre entonces no habrá no habrá mantenimiento de 24 horas ¿no? si estás jugando con cascos esta función es impresionante sí claro aprovecha y cuela el anuncio me gusta más la portada japonesa aunque entiendo que la europea barra americana lo que sea los demás es más peliculera es más peliculera y eso atrae más es que hay rumores que el productor del 14 también lo es para el 16 pero solo hay rumores solo hay rumores dicen las malas lenguas está bien está bien está bien yo el día que toque jugar al final estaré aquí sentado en el sofá esperando que me llegue el paquete esperando o sea abrir stream en el sofá y así hasta que me llegue el paquete si me llega la tarde pues estaré así hasta la tarde global está bien pero me hace gracia que hagan una portada para cada sitio los japoneses son más directos y te ponen una portada más normal esto es Final Fantasy XIV y la europea barra americana y tal es más peliculera me hace gracia esas diferencias me va a traer el paquetón porque es la Collectors dice Yoshida déjame cambiar a Final Fantasy XVI producer Yoshida-san ah vale que hay un vídeo en inglés hace la narración de Koshi vale vale si mientras no me la traigan tarde sale un jueves yo creo que me la van a traer bien no es un viernes sabes un jueves laboral yo creo que traerán bien la edición bueno el juego en general me gusta que salga un jueves porque si sale un viernes siempre te es el miedo de que uy y si no me lo dan entonces prefiero así que seamos jueves vale pero voy a guardar la imagen de Inmers lo voy a publicar en un tren no es que todo se les ha descolocado un poco el audio se escucha desincronizado que no se va a retrasar la salida vale vale parecía bastante pulido por lo que vi las pocas imágenes parecía bastante pulido y como que han priorizado la estabilidad antes que los gráficos pues ya parten de una base buena y luego ya se ir subiendo lo han hecho muy bien seguro que nos va es que nos va a encantar este tío el 16 va a ser la hostia tengo unas ganas y que hay un ambiente dentro de poco en el que también estremiarán cosas ir a Norteamérica otra vez que la gente que haya jugado al 14 no cree que el ambiente le resulte poco familiar a ver vale a ver el ambiente del juego te refieres de hecho cuando salió el primer trailer del 14 lo primero que pensé dije hostia esto es un NPC del Final Fantasy 14 fue lo primero que pensé porque es el mismo diseño estilo y dije esto es un NPC era uno con barba balanca y tal y dije esto es un NPC del 14 y se pero entonces el bueno y les ex . el i el el Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Dice que es el décimo aniversario, que aún van a anunciar muchas más cosas y eventos por todo el mundo. Guay. Aprovecharán las fanfests, imagino. Es un buen momento para aprovecharlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Yo también voy a jugar al día. Voy a jugar al día. Tienes, sí, 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 sí se le ve super mega muerto ya bueno, es la edad también es la edad pero si, creo que está en tantos proyectos y tal que bueno está preparando la jubilación con esto ¿cuántos años tiene? ¿cuántos tenía? ¿50 y algo? no tengo la misma edad eran 55 tal vez, no me acuerdo 50 por ahí va la cantidad bueno, pues ya está, ya está la Liz Blatter se acabó hasta la próxima también